¿Qué es el eslogan de la 5ª edición de Expo Mogán? Tienes mucho que ver este fin de semana si vives o si vienes al municipio de Mogán. Es el eslogan de la 5ª edición de Expo Mogán que vamos a vivir este fin de semana, los días sábado 26 y domingo 27 de mayo. Ya la pasada semana, en nuestro programa de la pasada semana, si se acuerdan tuvimos la entrevista con la concejala en materia de cultura Grimanesa Pérez, que después de la rueda de prensa, presentación de estas actividades, pues con ella destacamos las actividades más importantes y es que vamos a tener exposiciones, artesanía, gastronomía, conciertos, teatro, danza, historias, publicaciones y actividades infantiles. Mogán Casco se convierte en un gran escenario de la cultura para disfrutar de todo, para disfrutar de muchísima cultura y también no nos queremos olvidar de esa ruta gastronómica donde comer también, ya saben ustedes, es un placer y muchas personas vendrán seguramente buscando también ese aspecto de esta 5ª edición de Expo Mogán que vamos a vivir, vuelvo a repetir, los días sábado 26 y domingo 27 de mayo. Hoy aquí venimos a hablar concretamente de una de las publicaciones y por cierto, recuerdo dentro de estas publicaciones que hace también algunas semanitas teníamos por aquí a uno de los autores del municipio que presentarán también el domingo a partir de las 2 y cuarto de la mañana uno de esos libros que se van a presentar en esta edición de Expo Mogán, concretamente Desastres de un optimista triste, de Aarón Peón Gil. Lo recuerdo porque él estuvo aquí presentando también sus dos aspectos tanto el tema de escritor como también, si se acuerdan, de emprendedor en un tema relacionado con la educación y lo recuerdo para que lo tengan en cuenta de cara a esas publicaciones. Hoy venimos a hablar también de la otra publicación. Ella es una gran amiga, de hecho también compañera del Ayuntamiento de Mogán no hace tanto tiempo, pues era la que se encargaba de un poco mantener el orden local que teníamos de nuestra casa en el Centro Comercial de Puerto Rico. Retazo de mi vida, lo presenta María del Rosario Ramos Sánchez y yo lo primero que le decía a ella cuando llegaba aquí a los estudios en el día de hoy es que con este nombre poca gente la conoce. La saludamos, Maruca, ¿qué tal? Muy buenas, porque de María del Rosario, permítemelo que prácticamente nadie, Maruca. Eso es de mi bisabuela, de María del Rosario. Bueno, que buscaba, buscaba, porque ha sido el compañero Javi el que hablaba contigo en estos días para concretar esta entrevista para el programa del día de hoy y yo buscando y buscando y digo, pero ¿dónde está el libro que presenta nuestra amiga Maruca? Pues claro que sí, ahí está, retazos de mi vida, que lo primero, Maruca, ahora te preguntaría un poco de dónde te viene todo esto y todo este tipo de cosas, pero yo creo que muy contenta, ¿no? Porque si te dicen esto hace, no sé, algunos meses, no te lo crees, ¿no? Que vas a estar publicando tu propio libro. Claro, que sí, que sí, que estoy contenta, sí. La verdad es muy ilusionada. Bueno, retazos de mi vida, ¿han buscado ese nombre? Se trata de esa vena poética, ¿no? Que te ha salido a ti desde hace algún tiempo. Había que buscar un nombre y me decías que entre unos y otros, compañeros de cultura que te han ayudado un poquito en todo esto, pues al final han coincidido en que quizás este nombre resume un poquito todo lo que se va a poder leer en ese libro, ¿no? Sí, claro, porque a fin y al cabo son vivencias que yo he tenido con personas y un poco quieras que no, son los retazos de tu vida, que es lo que ha ido viviendo durante el tiempo. Y a fin y al cabo, pues yo creo que se ha dado una clave con el nombre. No vamos a hablar, no te voy a preguntar ni la edad, ¿no? Cada uno sabe la suya y seguramente que los allegados la saben. Pero bueno, una vida ya dilatada. Aquí, siempre en el municipio, Maruca, en esa zona de Barranquilla, Andrés y Soria, y vivencias ahí para dar y tomar. Para dar y tomar. Muchas alegres, otras tristes. Y me imagino que un poco ahí, pues todos esos sentimientos, ¿no? Que te han ido pasando por la cabeza en algún momento de tu vida. Sí, sin lugar a dudas, pues creo que el primer problema que escribí fue cuando falleció Josefita, la mujer de Antoñito Álamo, que me dijo, algo tengo que escribir yo para Josefita, porque se lo merecía. Josefita era la partera del pueblo, era quien nos hacía los bocadillos en la tienda, allí se iba a beber agua a la casa de ella, cuando necesitabas algo, que estabas haciendo alguna cosa, pues todo eso lo ibas a pedir a Josefita y nunca decía que no, ella siempre estaba preparada. Y me acuerdo que fue el primero, me acuerdo precisamente, salí de allí, del duelo, iba subiendo, íbamos a limpiar la iglesia, y me acuerdo que iba subiendo, un poco más abajo de la escalera, cuando me vino esa verdad, tengo que escribirle algo a Josefita. Y nada, de ahí, pues ya ha ido sucediendo otros años, hay otros tantos que tal vez los escribí, porque nunca pensaba yo en un libro, ni mucho menos, sino en escribir y mostrar un poco las ideas y expresar lo que sentía por las personas y un poco lo que ellos eran y lo que habían sido para mí en la vida, ¿no? Y hay otros tantos que están por ahí que ni los tengo, no sé en dónde están. Bueno, quizás para otra publicación más adelante, ¿no? Sí, no, tal vez, tal vez. ¿Quién sabe? Lo primero, Maruca, esto lo haces por Hobby, es la primera publicación que realizas. ¿Cuándo empiezas a pensar un poco? Ya nos has dicho cuándo empiezas a escribir, pero ¿cuándo se te enciende esa bombilla o quién te impulsa un poco a que, oye, esto lo tienes que publicar, que no quede ahí en un cajón, como bien dices, que algunas no saben ni dónde estás en este momento, ¿no? Pues mira, un cartero que estaba yendo a llevar cartas, Oscar Fumero, desde aquí le mando un saludo. Y claro, creo que compartimos, él por un lado publica cosas de ahí de su pueblo, que hace obras de teatro y eso, y yo por aquí empezamos a compartir y ver, me decía, tú tienes que seguir escribiendo, venga, saca eso que tienes dentro, tienes que seguir escribiendo. Incluso le dije, mira, si algún día yo publico un libro, te lo voy a dedicar a ti porque es la persona que me ha impulsado y me ha animado a que escriba. Y de ello, el libro solo lo dedico a él también. Me imagino que alguna, algo habrá en ese libro refiriendo a él, ¿no? Pues no. ¿No? La dedicatoria. La dedicatoria. Ah, ok, ok. Y en algún momento ya será eso. Porque ahí lo difícil, cuando empiezas a escribir un poema, lo difícil es empezar. Pero una vez que empiezas, ya tienes que ir acortando porque se tiene... Ya, ya. Si quieres hacer una cosa corta, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, ¿alguna referencia a la hora de escribir, Maruca, o un poco autodidacta? Tú misma un poquito ahí, pues, a lo que te iba saliendo y tratando eso sí de que tenga un sentido, lógicamente. Exacto, pues, eso. Pues, fíjate, yo, por ejemplo, estoy... Por ejemplo, ya no los poemas, sino cuando estaba haciendo, hacía los versos para los niños cuando se hacía en la Navidad arriba. Yo hacía los versos, me acuerdo, donde estaba trabajando, que yo estaba planchando y detrás había un mueble de cocina, ¿no? Y yo era planchando y detrás tenía el lápiz y la libreta. Cada vez que se me ocurría algo, daba la vuelta a escribir. Y con esto un poco igual, cuando estás escribiendo algo, que algo se te viene a la cabeza, piensas, ah, pues, te pedí a poner esto. Después haces ahí un batumero y ya después lo vas colocando, ¿no? Pero así te sale y buscas el lápiz y el papel y escríbelo para que no se te olvide, porque después se te va de... Se te va... Ya. Y así. Luego te voy a pedir, yo no sé si es ponerte en un apuro que te acuerdes de algo, de lo que ahí está escrito, con quizás algo de lo que has ido viviendo, que... feliz o no, yo te voy a pedir que sea algo contento, que sea algo para disfrutar y no sé si relacionado también con el ambiente en donde tú vives, es un lugar privilegiado en nuestro municipio, como el Barranquillo Andrés y Soria, donde se ve todo, ¿no? O casi todo. Casi todo, ahí se ve en la cumbre y se ve el mar. Sí, sí, sí. Mucha gente nos dice, ¿están aquí de arriba? Esto es el culo del mundo. ¿Cómo va a ser el culo del mundo? Si al culo del mundo vienen la gente a coger aire puro. Pues sí, pues sí. ¿De ese lugar algo, Maruca? Sí. Muchísimos, no sé, ¿cuánto le dedicas precisamente a esos barrios, a Barranquillo Andrés y Soria? Tengo uno que está dedicado exclusivamente a Soria y otro a la escuela, a la escuela que era la referencia nuestra. ¿Te acordarías ahora de recitarlo? No, porque no me lo sé todo de memoria, o sea que el de Soria empieza, es mi Soria querida, tierra de luz y de amor, donde habita el Canario, donde canta, el Alcaudón podía ser, pero no me lo sé de memoria. Creía yo que eran más cortos, o sea que algunos de ellos son bastante largos. No, ese está larguito, está larguito, sí. Y después el de la escuela también, de la escuela, porque un poco resumo que la escuela era la referencia del pueblo y eran los maestros antes la referencia. Esa escuela unitaria que, hombre, desgraciadamente, porque no hay los niños suficientes, pues desde hace ya algunos años ya ha dejado de existir, pero que como bien dices tú... Porque no hay los niños suficientes y también por conveniencia un poco de la administración. Porque ahí hay todo. Y ahí en la escuela, pues date tú de cuenta que la escuela era la escuela, era la iglesia, era el sitio de la fiesta, pues ahí se reunían todos los niños, desde los portillos hasta el caidero, todo el mundo del brusco, todo el mundo iba ahí. Después la escuela que pasó hoy es un tanatorio, un tanatorio. Y ahí se hacían las bodas, los bautizos, los funerales, ahí se hacía todo. Y un poco ese también... Pues sí, pues sí. Esas escuelas unitarias que... Estos días he leído en la prensa que algunas están también, pues como le pasó en su día a esta, pues también están ahí a punto de desaparecer. Claro. Desgraciadamente al final todo el mundo tiende a vivir en Maruca, en sitios, y se suele concentrar mucho. Pero nosotros que estamos un poquito alejados, estamos muy contentos ahí donde estamos. No, sí, por supuesto que sí. Aunque todos tienden, parecen a unirse y a irse todo el mundo a las grandes poblaciones y a tener quizás los servicios más cerca, a los que vivimos un poquito más alejados y sabemos que las cosas nos cuestan por lo menos un poquito más, por no decir el doble, Maruca, pero bueno, contentos también de tener la otra parte que es la tranquilidad. Exacto, es que nosotros sí, tenemos las cosas un poco más lejos, te cuesta un poco más ir a buscar las cosas, pero lo esencial que es el aire puro y lo que es vivir en la naturaleza, lo tenemos fijo. Pues sí. Merece la pena, ¿no? Podemos, eso sí que no lo pueden comprar nadie, ¿no? Por más que vivan en esas grandes urbes, ¿no? Y lo tengan todo de la mano, los otros lo tienen que ir a buscar puntualmente y los que somos de esas zonas, pues lo tenemos todo el año, los 365 días, ¿no? Y por poco tiempo. Sí, sí, sí. Porque a lo mejor van un fin de semana o van un día de... Y ya está. Y nosotros lo tenemos ahí. Oye, ¿desde el municipio también? Aparte de tu vivencia y como bien decíamos de tu lugar de origen, ¿tenemos también algo del resto del municipio? ¿Algo de Mogán, Maruca o no? Todavía no. A lo mejor en su momento puede ser que me... que me... se me despierte la avenida y haga algo, pero todavía del municipio no. Bueno, por cierto, que hay que decir que has hablado un poco del que te animaba en su día a que siguieras escribiendo y a que esto terminase en una publicación y hay que destacar que en este sentido lo que tiene que ver con la parte de cultura del Ayuntamiento de Mogán han sido los que han puesto al final pues esas pequeñas piedras en el camino para que al final esto sea real y sea un libro que es lo que se va a presentar este domingo, Maruca. Yo creo que hay que agradecer también a todas esas personas que te ayudan en que esto sea una realidad. Hombre, claro, por supuesto, porque si no hubiera sido por el Ayuntamiento este libro no se hubiera publicado porque yo no tenía medios para sacarlo y entonces desde aquí quiero agradecerle a ellos porque desde que se lo comenté no me pusieron ningún impedimento, sino estaban dispuestos a colaborar conmigo y me tendieron su mano y su ayuda y muchas gracias a las personas que me han apoyado y los que han colaborado. Claro que sí. De verdad que sí, esto al final es cultura, gente como Maruca Anónima, aunque muy conocida, pero al final pues no te dedicas a esto, pero yo creo que este tipo de cosas es importante por forma parte de nuestra cultura, ahí va a quedar escrito y algún día, pasados muchos años, alguien dirá oye, esto es de una persona que vivió aquí y que contó a su manera, pues un poco la historia del municipio de Moa, que es lo que tú ahí muestras, ¿no? Sí, claro, por supuesto, aparte de lo que yo he escrito, tengo muchos de recopilación, hay algunos que te enternece, otros que tú dices ya es como un gesto, que te llenan de una, tengo incluso el del furcón de Beneguera, que tú habrás oído hablar de cuando se volcó un furcón ahí en Cruz de Piedra, me parece que le llaman, pues todo eso los tenía yo recopilado y todo eso los añadía yo. Hablas de ese accidente, de hace algunos, de hace bastantes años en el que hablas, Maruca? Sí, sí, un poema, yo no sé quién lo escribió, lo he puesto como autor desconocido y la fecha creo que está, pero está ahí, plasmar, y otros tantos que estaban por ahí en mi casa, lo tenía mi madre para descanse y yo siempre me gustó de guardar esas cosillas. Sí, 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 claro que sí. Pues la verdad es que, como digo, vuelvo a repetir que este tipo de cosas deben de quedar escritas, ¿no? Que gente como tú, Maruca, se anime y que alguien luego ponga lo que hay que poner porque lógicamente, como bien dices, esto pues no todo el mundo lo puede hacer y bueno, ahí queda. No sé cuántos libros van a sacar. La verdad, no sé exactamente, pero... a ver unos cuantos, ¿no? Para todo aquel que lo quiera comprar, me imagino, el domingo. Claro, sí, sí, claro, por supuesto, que lo que está ahí está hecho con sentimiento y desde el corazón, ¿sabes? Que no son cosas que te hablen de las flores, de las montañas, sí, también hablan de algo de las montañas, pero lo que está ahí está escrito con sentimiento. Has escrito algo de las últimas fechas, de las últimas lluvias, por ejemplo, que nos ha dejado una imagen muy bonita, al final se ha quedado ahí, creíamos que a lo mejor se iba a animar un poco más el tiempo, pero por lo menos ha solucionado parte del gran problema que teníamos de la sequía tan tremenda de los últimos años, Maru. Sí, no, no, de eso no he escrito nada, no, no he parado tampoco a... Pero tal vez un día cuando te pongas, porque como todo se puede tan bonito cuando llueve los barranquillos y todo eso, que es una maravilla, ¿quién dice que no? Que algún día me ponga y escriba algo. De lo que sí tienes algo escrito en ese libro es de... el año pasado concretamente se cumplían 10 años del grave incendio que tocaba también nuestro municipio, que te tocaba a ti personalmente, también a otros vecinos de la zona y bueno, seguramente que ahí también en ese poema podremos recordar un poco lo que se vivió durante aquellas jornadas de tanta incertidumbre, ¿no? Tanta, sí, verdad. Sí, hay tres, del incendio tengo tres, tres más seguros, sí. Un incendio que ahí ha quedado, el año pasado se cumplían 10 años, Maruca, ¿se ha cerrado de alguna manera el capítulo o todavía queda todavía abierto? Todavía va para largo porque eso todavía hay recursos presentados porque todo no está como debería de estar y aquí seguiremos luchando hasta que todo se allane, por así decirlo. Bueno, aquí recordamos una vez más que cuando pasan este tipo de cosas, también estos días lo comentamos, en este caso con la tragedia de lo que fue JK5022 y todo aquello que generó que hace bien poquito habría, ¿no? Después de 10 años también la comisión de investigación, después de tanto y tanto luchar, sobre todo porque al final, vuelvo a repetir que cuando pasan este tipo de tragedias, en este caso entonces fueron materiales pero también de muchísimos sentimientos, ¿no? Que había dentro de esas viviendas que quedaron calcinados, el otro caso estamos hablando de una tragedia de muchísimas vidas, ¿no? Que sigo por delante, pues vuelvo a repetir, ¿no? Que los que mandan, los dirigentes se ponen el primer día ahí al pie de los necesitados pero al segundo día ya el problema es de los que lo han tenido, ya eso pasa a un segundo plano que es lo que ha pasado, ¿no? Eso se olvida, ellos ponen el primer día para salir guapos ahí en la foto, claro que sí, no te creas tú, sí también tengo, tengo también en ese libro hay un poema que hice, yo cuando el incendio de La Palma, que no sé si te acordarás que nosotros de la plataforma fuimos ahí un poco a echarle un cabo a aquella gente y también para mí fue fatal porque ir allí y revivir lo que tú habías revivido un año antes o dos años antes fue fatal pero también hice uno y también está plasmado en el libro y bueno, todos los casos pasen igual, yo vuelvo a decir esto que bueno, cuando pasa algo similar ya le digo a los ciudadanos que no se crean todo lo que les dicen al principio porque la experiencia nos lleva a decir que... Ya experiencia tenemos, ya la experiencia tenemos muchísimas ideas de engañarnos yo creo que muy poco pero que muy poco vamos, aquel que se quiera dejar engañar vamos, pero vamos. Ya con esto son 10 años 10 años que llevan corriendo 11 y todavía el caso este no se hace raro y todavía tardará ¿no? Sí, sí, sí. Porque hay recursos presentados recientemente que por eso estamos luchando. Bueno Maruca dejamos eso a un lado y nos centramos en lo importante lo del domingo la familia va a estar seguramente toda aparte que las dos jornadas en este caso va a ser el domingo cuando se presenten estas publicaciones pero vamos que te van a estar apoyando no sé si algo especial leerás algo alguien te hará la presentación ¿cómo se plantea esa presentación? Pues pienso que sí y también claro leeré algo ahí Nervioso seguro estás ya pensando a ver cómo lo vas a hacer aunque no tranquila vamos tranquila Bueno pero que va a estar bonito ahí vamos a estar grabando esos actos esas actividades entre ellas estas la van a poder ver aquí a través de nuestro canal de televisión lógicamente pero vamos que quedará ahí como que Maruca Ramos presenta su libro un poco de todas las vivencias que ha ido viviendo a lo largo de su vida y que va a estar muy pero que muy bonito y sentido familiares, amigos todo el mundo está invitado vamos sí, claro una hueva de Barranquillo Andrés ya no, ellos tienen asadero en Barranquillo Andrés tienen asadero ese día ¿sí? asadero o comida de Sancocho, Canarias ah, pues mire ¿se adelantan al día de Canarias? claro se adelanta ese día tiene Sancocho pues mire se adelantan al día de Canarias que viviremos también muy pronto la semana que viene también con temas interesantes hay una entrevista por ahí que vamos a intentar hacer en los próximos días también con una protagonista de la zona que se le va a rendir un merecido homenaje también, ¿no? Maruca antes hablabas de uno de esos poemas que recoge tu libro a una de las personas que decías que ese primer poema era por una de las personas que fallecía pero hablábamos de los merecidos homenajes homenajes que se merecen este tipo de personas que hacen tantas cosas por al final los ciudadanos de nuestro municipio sin pedir nada a cambio sí, claro el pinito es una referente en Soria siempre ha sido una referente la que va a homenajear y por supuesto que se merece ese homenaje y más claro que sí claro que sí porque en Soria es un referente ella sí, sí, sí pues nada que vamos a intentar entrevistarla y estos días lo ha comentado también Paco Rodríguez en el programa lo nuestro en la radio muchas veces se buscan grandes personalidades personas que a lo mejor pues son escritores han sido políticos han tenido una relevancia importante mediática por llamarlo de alguna manera en la sociedad para esos merecidos homenajes pero nosotros reivindicamos la figura de estas personas que hacen tanto y bueno que a veces quedan ahí en el olvido porque nadie se acuerda precisamente de homenajearlo sobre todo en vida pero en este caso la persona homenajeada la semana que viene en el día de Canarias va a tener ese reconocido homenaje a su labor a lo largo de toda de toda su vida y en vida que es Maruca lo importante claro lo importante no acordarnos de las grandes personalidades cuando mueren porque eso es lo sencillo lo fácil lo bonito es que eso lo hagan en vida claro que sí y que estéis allí viéndolo y la estemos acompañando pues Maruca que un placer conocer también esta faceta tuya que nos traigas ese libro bueno tendremos la oportunidad seguramente de pillar alguno de ellos de parte de los compañeros de cultura del ayuntamiento de Mogán para disfrutarlo y nada animamos a todos a que se acerquen este domingo a Mogán a esta presentación y que compren el libro ¿sabes cuánto va a costar ese libro? bueno no sé todavía pero bueno quizás 10 euros no lo habitual en este tipo de publicaciones bueno que lo conoceremos el domingo yo lo que deseo que te guste y que disfrute con él claro que sí ahí lo disfrutaremos Maruca muchísimas gracias por acercarte hoy aquí a nuestros estudios y nada que sigas adelante y que puedas publicar alguno más y nosotros aquí contarlo veremos a ver muchas gracias a ustedes muchísimas gracias Maruca hasta la próxima chao bueno pues ya lo saben este fin de semana toda la actividad marcada en el municipio por esta quinta edición de Espo Mogán los días 26 y 27 de mayo hemos querido traer aquí al programa de hoy pues algo de lo que va a tener lugar durante estos próximos días así que no se lo pierdan en este caso las publicaciones el domingo a partir de la 2 y cuarto pero es un programa tan extenso que lo que les animo es que accedan a la web de Mogán Mogán.es o también a través de la aplicación y puedan leer un poquito ustedes ahí todas las exposiciones todos los conciertos y todas las actividades y también los platos variados de la restauración de los restaurantes de la zona que durante esta jornada van a ofrecer hasta aquí lo relativo a esta entrevista a este tema a la Expo Mogán 2017 2018 hacemos una parada a la vuelta a otros temas aquí en Mogán al Día no se marchen ¿no?